de grabación ahí le damos un ratito ahí está ahora si lo giramos ahí lo giramos vamos a una forma segura así nomás vamos a la cámara vamos a la cámara bien alto ahora si bajamos la cámara vamos a la cámara vamos a hacer un video del drone vamos a la cámara ahí se ve todo vamos a la cámara no lo veo uno por acá ahora si vamos a girarlo ahí nos vemos nosotros vamos a poner una foto uno más uno más vamos a subirlo más hoy estamos a una distancia de 75 metros que está haciendo está cayendo batería ¿se quedó sin batería ya? sí vamos a aterrizarlo aquí nos vemos vamos a ir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!